Un 747 sobrevuela el Pacífico cuando de repente una puerta de carga se abre violentamente y succiona a nueve pasajeros fuera del avión. Pasó de ser una situación normal, tranquila y relacada a todo un caos. Otro 747, otro incidente terrorífico. Los pilotos luchan durante 32 minutos para controlar el avión pero es inútil. Se enfrentaron a una situación inimaginable que el avión había dejado de poder controlarse. Un 737 pierde un trozo gigante del fuselaje a mitad del vuelo lo que provoca una descompresión tan potente que mata a una azafata. Miré arriba y vi lo que me parecieron los pies de la azafata mientras era succionada fuera del avión. Un DC-10 pierde un motor al despegar lo que provoca que el avión empiece a girar hacia el lado y caiga de morro al suelo. El motor entero estaba separado físicamente del avión. Todos estos desastres tienen algo en común. La estructura física de cada avión falló con consecuencias desastrosas. ¿Qué fue lo que llevó a estos aviones al punto de ruptura? ¿Por qué se estrellan los aviones? Punto de ruptura. Cuando un avión se estrella, las imágenes de las trágicas consecuencias suelen mostrarse una y otra vez por todo el mundo. Restos del avión esparcidos. Pistas destrozadas de lo que pudo haber pasado. Ahora están ustedes a punto de convertirse en testigos de los accidentes. Nuestras reconstrucciones animadas les acercarán e incluso les meterán en los aviones en apuros. Justo al lado de los pasajeros que experimentan un terror inimaginable. En este programa verán aviones con fallos gravísimos cuyo origen puede rastrearse hasta el mismísimo núcleo o la estructura. Un fallo estructural significa que parte del propio avión falla. En el peor de los casos puede ser que un ala se caiga o parte de la cola o un motor o una puerta. La estructura del avión es como los huesos del cuerpo. Lo mantiene todo junto. Si la estructura del avión es el esqueleto, las partes mecánicas que tiene dentro serían como los órganos. Dentro de la estructura, el sistema hidráulico es como los músculos, el sistema eléctrico como el cerebro y el sistema neumático como el aliento. Los tres sistemas tienen que funcionar para que el avión vuele bien. A menudo, el origen de los fallos estructurales y mecánicos reside en problemas con la forma en la que se mantienen o inspeccionan los aviones. Un ejemplo de manual. 28 de abril de 1988, cuando un 737 se hizo famoso por perder parte del fuselaje en pleno vuelo. 1.30 de la tarde. El vuelo 243 de Aloha y Range despega en su noveno vuelo diario entre islas. El vuelo, que va desde Hilo hasta Honolulu, debería durar solo 35 minutos, pero este Boeing 737 tiene un problema grave. Grietas cada vez mayores en el revestimiento, que son visibles, pero que no se han detectado. Patricia Aubrey está en la fila 17. Despegamos, todo era normal. Cuando vuelo, siempre leo. Para entender del todo lo que va a pasar en el vuelo 243 de Aloha, es vital saber lo que le pasa a un avión cada vez que vuela. Piensen que el fuselaje es como un globo. Cada vez que asciende, el exterior del avión o el revestimiento se expande. Se debe a que se presuriza la cabina para que la gente pueda respirar a grandes altitudes, donde el aire es menos denso. Cuando el avión desciende, el revestimiento se contrae. Cada despegue y aterrizaje, dure lo que dure el trayecto, se considera un ciclo, y cada ciclo supone tensión para el avión, lo que puede provocar grietas microscópicas. Hay un ciclo de presión constante donde se expande y se contrae, se expande y se contrae. Con el tiempo, el metal acaba resintiéndose de tanta expansión y contracción como un globo. Mientras el 737 asciende a 7300 metros, la cabina se presuriza y el revestimiento del avión se expande, como tiene que hacer. Pero se expande algo más. Las grietas del fuselaje del 737. De repente, hay una descompresión explosiva. Tiene tanta fuerza que una azafata sale volando fuera del avión. Miré arriba y vi lo que me parecieron los pies de la azafata mientras era succionada fuera del avión. Revistas, maletas, zapatos, de todo. Todo lo que no estaba atado salió volando. Falta una parte del avión de casi cinco metros y medio. Los pasajeros que están cerca pueden ver el cielo arriba y el océano abajo. Lo único que mantiene entero el 737 y por poco son las vigas de soporte y la estructura inferior del avión. Vi que unas dos filas delante de mí el suelo se combaba. El avión se doblaba. El avión se doblaba por el medio. No se puede tener una parte inferior muy resistente y que la superior no lo sea. Por eso, al perder el techo, la integridad estructural se puso en peligro. La cabina se movía en una dirección y al final el fuselaje se combaba y se movía también. Pero no como si fuera una sola pieza. Se doblaba de verdad. Sabían que tenían que aterrizar. Milagrosamente, los pilotos consiguen aterrizar el avión. Las imágenes del vuelo 243 de Aloha conmocionan al mundo. Da igual las veces que lo hemos visto, hoy sigue siendo impresionante. El avión perdió el fuselaje en pleno vuelo y todo el mundo a bordo, menos una azafata, sobrevivió. Pasó en Hawái. No explotó una bomba ni nada. Hizo ¡pum! Como un globo y perdimos el techo. Cuando vi que la parte delantera se cayó, creí que nos moríamos. Ese mismo año, la AFA había lanzado un aviso de mantenimiento rutinario para que las aerolíneas detectasen y reparasen las grietas. Aloha aún no había inspeccionado su flota. Cuando una pasajera dice tras el accidente que al entrar vio una grieta cerca de la puerta de la cabina, los investigadores tardan poco en descubrir qué le ha pasado al 737. Es una combinación del tiempo cálido y húmedo y los despegues y aterrizajes constantes. Al contrario que con los vuelos largos en los que sales del JFK, vuelas 8 horas y aterrizas en Londres, que es un ciclo de 8 horas, con los vuelos entre islas puedes tener 20 ciclos en 2 horas. Arriba y abajo, arriba y abajo. Ciclos de media hora donde presurizas el avión, despegas, vuelas 15 minutos y vuelves a presurizar el avión. El efecto acumulativo de tantos ciclos sobre el fuselaje es mayor en menos tiempo que en los vuelos largos, donde hay un ciclo de presurización para un periodo de 8 horas. Eso es lo que no se acabó de entender hasta que pasó el accidente. Con el vuelo 243 de Aloha, la industria empezó a comprender la corrosión y la atención con la que había que monitorizarla en entornos marítimos. Como el avión había estado décadas entrando y saliendo de las islas hawaianas, la corrosión se había expandido y con ella las grietas, que empezaron a propagarse hasta que provocaron el fallo y los resultados fueron catastróficos. A continuación, el accidente aéreo más mortífero de la historia de la aviación estadounidense. Un motor de 5 toneladas se separa violentamente de un DC-10 durante el despegue. Los pilotos sabían que era un problema gravísimo. Sabían que el motor había fallado, pero no que había llegado a separarse del avión. Y un vuelo nocturno sobre el Pacífico que se convierte en una pesadilla. Los pasajeros estaban sentados leyendo revistas con las luces encendidas y en un instante ya no estaban. Hemos visto que los fallos de los aviones, ya sean estructurales o mecánicos, suelen tener su origen en cómo se mantienen o inspeccionan las aeronaves. Un ejemplo trágico, el vuelo 191 de American Airlines, el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense. 25 de mayo de 1979, el viernes del fin de semana del Día de los Caídos. El vuelo 191 de American Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, va camino a Los Ángeles, desde el aeropuerto O'Hare de Chicago, con 258 pasajeros y 13 tripulantes a bordo. Los padres de Melody Smith y Kim Jokel están haciendo la primera etapa de un viaje a Hawái. Mis padres siempre empezaban las vacaciones de verano a lo grande. Normalmente íbamos con ellos, pero esta vez decidieron seis meses antes que se iban a Hawái. Pocos minutos antes de las 3 de la tarde, al avión le dan permiso para rodar hasta la pista 32. A las 3.02 le dan permiso para despegar. Nuestras animaciones de investigación van a convertirles en testigos de un accidente horrible. La tripulación del vuelo 191 empieza el proceso normal de despegue. Cuando abandonan la pista, mientras ascienden, como siempre, reciben un aviso de que hay un fallo de motor. Uno de los motores de las alas del DC-10 se ha separado del avión, pasando por encima de la ala izquierda. Con el motor, también desaparecen el sistema hidráulico y el neumático, cruciales para pilotar el avión. Los pilotos sabían que era un problema gravísimo. Sabían que el motor había fallado, pero no que había llegado a separarse del avión. No había señales de ello. Las aletas de borde de ataque, que mejoran la elevación de las alas a bajas velocidades durante el despegue y el aterrizaje, se controlan de forma hidráulica. Al no tener energía hidráulica en el lado izquierdo, las aletas de ese lado se retraen hacia el ala. Por lo tanto, ese lado tiene menos elevación que el otro, así que el avión rota. Un testigo saca una foto del vuelo 191 de American, de lado, con la ala izquierda apuntando directamente hacia el suelo. Lo que sucede a continuación, sella el destino del vuelo 191. Los pilotos están entrenados para lidiar con los fallos de motor e hicieron lo que les enseñaron, reducir la velocidad. Pero cuando la redujeron, perdieron el flujo de aire en los controles de vuelo. Lo hicieron muy bien al tratar de controlar el avión, pero no tenían altitud ni tiempos suficientes para conseguirlo. El avión llega a trombicones a 99 metros. Como va de lado y a menor velocidad, es incontrolable y empieza a caer en picado. A los 31 segundos de perder el motor, el DC-10 se estrella en un camping de caravanas que haya menos de un kilómetro y medio de la pista. El vuelo apenas ha durado dos minutos, pero ha cambiado la vida de estas dos hermanas para siempre. Me acuerdo que dijiste, tengo que decirte que ha habido un accidente gravísimo. Sí, y mamá y papá han muerto. Han muerto. Y le dije, tienes que venir a casa. No ha habido ningún ruido. El avión ha caído con el ala izquierda por delante y en cuanto ha hecho contacto ha sido como Napalm. Todo lo que ha tocado ha estallado en llamas. Al principio, los investigadores de la junta están desconcertados. ¿Qué ha podido provocar un fallo estructural de tal magnitud? Esto es lo único que ha quedado del vuelo 191 de American Airlines que no pudo llegar a Los Ángeles. Buscan entre los restos y analizan las dos cajas negras del avión para encontrar pistas. Días después del accidente, empiezan a centrarse en una parte llamada soporte. Tiene una grieta de 33 centímetros que creen que se debe al deterioro previo al accidente. Y que no habían detectado en las inspecciones de mantenimiento. ¿Qué hace exactamente un soporte? El asesor de aviación John Cox nos lo ha enseñado en Evergreen International, unas instalaciones de mantenimiento y almacenaje de aviones que hay en Tucson, Arizona. Aquí se ve el ensamblaje del soporte. El motor descansa sobre el soporte y luego lo acoplan al ala. Parece un brazo colgando. El motor cuelga de él. Es una estructura muy compleja. Se diseña para aguantar un montón de peso de los motores. Los investigadores también escudriñan el historial de mantenimiento del avión y las piezas comienzan a encajar. Resulta que no es un fallo de diseño, sino una práctica de mantenimiento preocupante. Lo del accidente fue culpa principalmente de la práctica de mantenimiento de cambiar el motor con el soporte acoplado en vez del procedimiento aprobado y más correcto de separar el motor del soporte mientras sigue acoplado al avión. Para cambiar los motores del DC-10, el fabricante recomendaba soltar el motor del soporte, pero dejar el soporte acoplado al ala. Por aquel entonces, los ingenieros de varias aerolíneas tomaban un atajo. Se dieron cuenta de que si el motor y el soporte se quitaban de una sola pieza, podían cambiar los motores mucho más rápido. Soltaban todo el conjunto del ala, cambiaban el componente y lo volvían a poner. En teoría era genial. Sobre el papel, estaba bien. Pero cuando los de mantenimiento reacoplan el motor y el soporte ocho semanas antes del accidente, cometen el error que pronto será fatal. Si la aerolínea hubiese seguido las especificaciones del fabricante, los trabajadores hubieran reacoplado el motor al soporte utilizando una máquina especial recomendada por el fabricante. Pero como quitaron el motor y el pilón de una sola pieza, hay que reponerlo del mismo modo utilizando una carretilla elevadora. Los trabajadores fracturan, sin darse cuenta, la parte superior del soporte, llamada orejeta, al intentar reacoplar las piezas en el avión. Como usaban una carretilla elevadora para tener en alto el motor, que pesa mucho, mientras ponían los dos tornillos grandes para acoplar el soporte al ala, crearon una situación de tensión que, con el tiempo, cuando el avión volvió al servicio, hizo que uno de los tornillos fallase. Esta mañana han acudido investigadores a la pista 32 del aeropuerto O'Hare para buscar un tornillo de unos 10 centímetros de largo. La grieta no está a la vista, por eso no se detecta. Cada ciclo de despegue y aterrizaje supone más presión para la orejeta rota, y la grieta crece sin que nadie lo sepa. Ocho semanas después del cambio de motor, el vuelo 191 despega una tarde cálida de primavera. De repente, sin previo aviso, sucede el desastre. En el despegue es cuando el motor genera más empuje y más fuerza recibe el soporte. Si tenía que fallar, tiene todo el sentido del mundo que fallase justo después del despegue. Cuando el vuelo 191 empieza a despegar al final de la pista, la orejeta agrietada falla, haciendo que el motor salga volando y se lleve con él el borde del ataque del ala izquierda, lo que provoca una pérdida de fluido hidráulico. Como resultado, las aletas del ala izquierda se retraen, el ala izquierda pierde elevación y el resto, tristemente, es historia. Cuando nuestros padres murieron, al principio muchos amigos nos decían es muy bonito, se fueron juntos. se fueron juntos y eran muy jóvenes y se querían mucho y tal y cual. Me acuerdo de la vez que tuve que espetarles, no, de bonito nada. Siete meses después del accidente, la Junta publica varias recomendaciones cruciales y urgentes para las aerolíneas. Entre ellas se dice que han de dejar de llevar a cabo esa práctica de mantenimiento sin aprobar y que han de inspeccionar los puntos de acople de los soportes de todos los DC-10 con métodos de inspección aprobados. La Junta también recomienda que las aerolíneas cambien los manuales de vuelo para que los pilotos sepan que no han de reducir la velocidad en casos como el del 191. Ni American Airlines ni McDonnell Douglas han reconocido jamás tener culpa del accidente. Pero en abril de 1981 aceptaron compartir el coste de los acuerdos de más de 200 demandas que se interpusieron. Los términos de esos acuerdos siguen siendo confidenciales. Siempre se aprende algo de todos los accidentes e incidentes debido a sus características particulares. Hay que aprenderse las lecciones, tomar nota y mejorar la seguridad aérea. No queremos que las víctimas muriesen en vano. A continuación, la puerta de carga donde van sus equipajes, imagínense que se abriese en pleno vuelo. Nuestras reconstrucciones animadas le situarán en medio de otro fallo estructural sobrecogedor. Lo negué, lo negué del todo mentalmente. No podía estar pasando. Y un avión que vuela descontrolado y se estrella contra una montaña. Les meteremos dentro de este 747 para descubrir qué salió mal. Una pesadilla para el piloto. Para volar, hay que tener confianza en que todo el mundo, el equipo de tierra, los mecánicos, los pilotos, hagan su trabajo. Y en que el propio avión funcione con normalidad. Pero la confianza de los pasajeros de este desgraciado vuelo va a hacerse pedazos cuando una puerta de carga se abra de golpe en mitad del viaje. En 1989, yo estaba de fiscal en prácticas en Denver. Llevaba tres años en vacaciones. Bruce Lampert es piloto con licencia y abogado de aviación que representa a víctimas de accidentes aéreos. Nunca se imaginó que acabaría viviendo y sobreviviendo a un incidente aéreo mortífero. Acababa de terminar de trabajar muchísimo en el 255 de Norwest, un accidente en Detroit, Michigan. Iba a ponerme con otro caso, el 1713 de Continental en Denver, Colorado, y tenía un descanso de tres semanas entre los dos casos. Iban a ser unas vacaciones inolvidables. 24 de febrero de 1989, 2 de la mañana. El vuelo 811 de United Airlines va de camino a Auckland, Nueva Zelanda. Desde Honolulu, 355 personas van a bordo del vuelo nocturno sobre el Pacífico que despega y asciende con normalidad. Nos poníamos cómodos para tener un viaje tranquilo. El avión ascendía. Pero cuando el Boeing 747 se acerca a los 7000 metros, hay una desagradable sorpresa. Hubo una explosión. Todo lo que no estaba atado salió volando. Las reconstrucciones animadas les ponen al lado del avión, mientras que la puerta de carga delantera derecha se abre en pleno vuelo y choca con la parte superior, creando un agujero en el fuselaje y luego cae del avión. La despresurización expulsa dos filas de asientos y a nueve pasajeros. La puerta se abrió. y una de las que se abre hacia afuera. Hay un tope que evita que se abra del todo, pero en el vuelo la carga aerodinámica era tal que se pasó del tope, subió y se estampó contra el fuselaje que había sobre la puerta y lo fracturó. Fracturó el fuselaje sobre la puerta. Los pasajeros estaban sentados leyendo revistas y tomándose algo de beber con las luces de lectura encendidas y en un instante ya no estaban. La integridad estructural de la bodega principal ha sufrido un fallo gravísimo. Hay un agujero de tres por cuatro metros y medio en el fuselaje y los motores de ese lado han absorbido los restos. El motor interior número tres echa fuego y el número cuatro también falla. El piloto comienza a descender rápidamente a una altitud a la que los pasajeros puedan respirar con normalidad. Declararon un estado de emergencia. Mientras volvían al aeropuerto tuvieron que apagar el motor número tres y el número cuatro. Iban pilotando un avión enorme de cuatro motores con solo dos. Eso ya es todo un reto para cualquier piloto. Para los pasajeros es un momento de puro terror. Alguien que viaja en business consigue sacar esta foto mientras el avión desciende a toda velocidad. A todos nos gusta pensar que sabremos mantener la calma en situaciones de estrés y actuaremos de forma heroica. que haremos lo correcto. Pero cuando no puedes hacer nada ni puedes ir a ningún sitio ni huir ni gritar porque no te oyen ¿qué haces? Te sientas con las manos en el regazo y miras a los demás y no tranquiliza nada ver a otros viviendo la misma amenaza que tú. De repente de la nada surge un rayo de esperanza. Me acuerdo de que vi a algunos pasajeros de la derecha señalando las ventanas al asomarte se veían luces las luces de Honolulu las luces de Hawái se veía tierra. Tras 20 minutos desesperantes el vuelo 811 de United aterriza en Honolulu. Hubo vítores como en una montaña rusa la gente levantó las manos al aire y todos gritaron de alegría porque el avión había aterrizado. Esta fotografía se tomó durante la evacuación 346 supervivientes entre los pasajeros y la tripulación salen del avión en cosa de un minuto. La gente preguntaba que cómo pudimos salir todos tan rápido yo decía que porque éramos un grupo muy motivado. Me despertó un chirrido hubo un estallido y un destello miré y faltaba todo el extremo del compartimento business. El sonido de la explosión lo que sentimos y la violencia fue impresionante. Espero que ustedes no tengan que vivirlo. para las familias de los nueve pasajeros que no sobreviven es una tragedia y para los que sí un trauma pero al menos ya ha pasado. Pero para los investigadores la historia acaba de empezar. Ven que falta la puerta de carga pero no saben por qué se abrió en pleno vuelo. A continuación la puerta de carga es la pista clave pero ¿cómo la encontrarán los investigadores en mitad del océano Pacífico? ¿Dónde estaba? No tiene baliza no tiene transpondedor y más accidentes mortales nuestras animaciones les pondrán en medio de la acción. El avión se volvió cada vez menos controlable hasta que ya fue incontrolable del todo. Cuando falla una parte estructural de un avión las consecuencias pueden ser fatales. A este 747 le sale volando una puerta de carga en pleno vuelo. La descompresión es tan potente que lanza dos filas de asientos y a nueve pasajeros fuera del avión en un instante. Esto es del asiento de pasillo de la fila 17. Este vídeo grabado por el abogado Bruce Lampert dos semanas después del accidente muestra el violento resultado del vuelo 811 de United Airlines. Los investigadores saben al momento que el problema radica en la puerta de carga. Se nota en el agujero que hay donde solía estar. La pregunta clave es ¿por qué se abrió de golpe y cayó al océano Pacífico? Pero la pieza clave que los investigadores quieren examinar la propia puerta está perdida en el mar. Sin pruebas palpables la Junta Nacional de Seguridad del Transporte publica un informe 14 meses tras el incidente. Basándose en problemas anteriores con otras puertas de 747 el informe mencionó un posible fallo eléctrico en los mecanismos de cierre de la puerta. Caen restos del techo. Pero los expertos recuerdan que casi toda la culpa cayó en el equipo de tierra del aeropuerto de Honolulu. Es una de las historias más interesantes de la investigación de accidentes aéreos. Al principio se creía que los que cerraron la puerta lo hicieron mal y que no quedó bien sellada y asegurada. Unos cuantos empleados de la aerolínea dieron la cara cuando se dijo la causa probable. Dijeron que de todas las personas que trabajan en Honolulu es muy poco probable que esta persona no cerrase bien la puerta porque era muy meticulosa. Pero al no haber pruebas palpables de lo contrario la Junta se ciñe a los hechos y la suposición más plausible en ese momento era que no cerraron bien la puerta. ¿Es un error humano o hay otra explicación? Un año y medio después la marina baja y encuentra la puerta de carga las dos piezas las recupera y se examinan. Entonces se identifica la verdadera causa del incidente. Para comprender el fallo de la puerta de carga del vuelo 811 de United es importante entender cómo funciona el sistema de cierre en dos pasos que asegura las puertas de carga de los 747. Primero una serie de cierres en forma de C rotan electrónicamente alrededor de unos pernos en la parte inferior del marco de la puerta. Luego para tener mayor agarre una manija mueve unos enganches llamados sectores de cierre contra los cierres para que no se muevan. además hay pernos en ambos lados de la puerta. Normalmente esto mantiene la puerta cerrada pero en el caso del vuelo 811 de United algo sale horriblemente mal. El análisis forense de la puerta apuntó a que hubo un cortocircuito un problema eléctrico que dio inesperadamente la orden de que se abriese la puerta y se abrió fue un fallo de diseño. Encontrar la puerta de carga fue crucial para desvelar el misterio. Fue tan crucial que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte volvió a publicar el informe con una causa distinta y más actualizada además de hacer que se rediseñasen todos los 747 para evitar que volviese a ocurrir este tipo de fallo. El sector aprendió una lección muy valiosa. La causa definitiva según la Junta fue un cableado defectuoso que hizo que la puerta que estaba bien cerrada se abriese en algún momento entre el cierre y el despegue. En otras palabras sucedió en tierra pero no fue culpa del equipo de tierra. Antes de este accidente hubo varios casos documentados de problemas eléctricos con las puertas de carga en los 747. De hecho Boeing había avisado a las aerolíneas del problema y la AFA les había dado casi dos años para hacer las actualizaciones de las puertas en las que las aerolíneas debían invertir 2.000 dólares por puerta. Cuando el vuelo 811 de United despegó el 24 de febrero de 1989 faltaba un año para que venciera el plazo y estaba planeado que United solucionase el problema dos meses después del accidente. Es algo que sigue enfureciendo al pasajero Dick Gatzal del asiento 7C. La AFA avisó de que la puerta tenía un problema. United no lo corrigió. Es lo único que me fastidia porque sigo volando con United me sigue gustando pero ahí se equivocaron al no corregir el problema cuando hubieran podido hacerlo. El abogado de aviación Bruce Lampert acabó representando a 40 de sus compañeros de avión en demandas contra United. Aunque no admitieron ninguna culpa la aerolínea llegó a acuerdos por valor de varios millones de dólares. Como les dije a los abogados de United prefiero ir en un avión en el que no pasa nada y no ir a juicio que ir en un avión que estalla a 7000 metros y representar a los pasajeros. Haré un trato con las aerolíneas llevadme sano y salvo y no representaré a ningún pasajero. A continuación una reparación rutinaria desemboca en un caso irrecuperable de fallo estructural. Hemos visto que los fallos estructurales pueden deberse a inspecciones mal hechas, prácticas de mantenimiento defectuosas o fallos de diseño bien ocultos en las entrañas de estas máquinas gigantescas. Pero el accidente aéreo más mortífero de la historia un 747 que se estrelló en una ladera japonesa tuvo una causa totalmente distinta. 12 de agosto de 1985 el vuelo 123 de Japan Air Range tiene la friolera de 524 personas a bordo el avión ha de volar desde Tokio hasta Osaka esta bestia de carga hace el viaje que dura una hora varias veces al día es como volar desde Nueva York hasta Boston el novio de Susan Bailey Akihi Sayukawa va a bordo Aki era banquera ese día viajaba en business era un día veraniego muy cálido y húmedo desde que Aki y yo nos despertamos ese día hubo como un presagio de que pasaba algo que no sabía explicar a bordo también iba la hermana de Takashi Takeda Sumiko me dijo que se iba a Tokio pero yo le dije que volar era peligroso me dijo que no me preocupase que ya tenía el billete están viendo una grabación del avión accidentado mientras despega en su último inmortífero vuelo 6.12 de la tarde todo parece normal y el vuelo 1-2-3 despega y asciende pero de repente a los 12 minutos ocurre un problema estaban a casi 6.100 metros que es donde los aviones suelen experimentar más presión en el propio aparato recibieron un aviso de que había una puerta entreabierta pero no lo estaba ya hemos visto que el fuselaje del avión se expande cuando asciende y se contrae cuando desciende la altitud con la mayor diferencia de presión entre el interior presurizado y la atmósfera sin presurizar del exterior es alrededor de los 6.100 metros ahí es donde el vuelo 1-2-3 de Japan Airlines tiene una sorpresa explosiva una descompresión tremenda con causa desconocida la tripulación no se dio cuenta del daño que habían sufrido hasta que rápidamente el avión se volvió cada vez menos controlable hasta que ella fue incontrolable del todo una pesadilla para el piloto lo que los pilotos no saben es que un componente fundamental de la estructura del 747 tiene unas grietas que se han expandido hasta el punto de ruptura y han cedido es el mamparo de presión trasero una estructura en forma de paraguas de la parte trasera del avión es lo que contiene la presión en la parte trasera del avión sin el mamparo no se puede presurizar el interior y no se podría respirar a 10.000 metros sin usar suplementos de oxígeno presurizado la parte trasera del avión aguanta mucha carga no solo por la presurización sino también de la cola y de las condiciones del vuelo el mamparo es muy robusto es una estructura muy fuerte en el momento en el momento de la descompresión el aire presurizado de la cabina tiene que ir a algún lado atraviesa el mamparo agrietado y sin que los pilotos lo sepan la tremenda fuerza hace saltar por los aires la aleta vertical y otras partes de la sección de cola del 747 en el proceso las tuberías hidráulicas vitales acaban seccionadas el primer oficial llama varias veces por radio para decir que el vuelo es incontrolable no tenemos el control del avión luchan literalmente por sus vidas el avión empieza a entrar en fugoide u oscilaciones de elevación arriba y abajo también hace el balanceo del holandés empieza a cabecear intente lo que intente el piloto para controlar el avión no surte ningún efecto los pilotos luchan desesperadamente para controlar el avión durante 32 minutos aterradores consiguen mantener el avión en altitud pero sin hidráulica no pueden controlar los movimientos verticales ni horizontales los testigos en tierra dijeron que el avión iba y citamos como un borracho cuando el vuelo 123 entra en una región montañosa al noroeste de Tokio el avión cae en picado a casi 5.500 metros por minuto justo antes de las 7 de la tarde el vuelo 123 de Japan Airlines desaparece del radar ha chocado contra una montaña a casi 650 kilómetros por hora son las primeras imágenes a la luz del día del lugar del que parece el peor accidente aéreo de la historia un 747 de Japan Airlines ha caído en las montañas a las afueras de Tokio se cree que las 524 personas a bordo han muerto a continuación los investigadores se enfrentan a la siniestra tarea de reconstruir el misterio tuvimos una escena catastrófica millones de partes de aviones parcitas por la ladera pero entre los restos hacen un descubrimiento milagroso el vuelo 123 de Japan Airlines es una tragedia con muchas pistas pero aún sin respuestas a los rescatadores les cuesta medio día llegar a la zona remota donde el vuelo 123 de Japan Airlines se ha estrellado contra una montaña al noroeste de Tokio cuando los investigadores llegan por fin empiezan a peinar los restos en busca de pistas milagrosamente descubren algo inesperado dos mujeres y dos niñas que han sobrevivido las cuatro supervivientes estaban sentadas muy atrás en el avión así que cuando se estrelló la sección de cola se separó de la sección principal del fuselaje y cayó lejos del lugar del impacto Takashi Takeda esperaba que su hermana hubiese sobrevivido por desgracia como descubrió en la morgue improvisada no fue el caso solo tenía una cicatriz en la barbilla el resto del cuerpo estaba intacto la reconocí enseguida el testimonio de las que sí sobrevivieron acabó siendo valioso pero mientras hay incontables pistas más que seguir había millones de partes de avión esparcidas por la ladera pero las cajas negras la grabadora de la cabina y los testimonios de los testigos estas fuentes de información ayudaron a que los investigadores juntaran las piezas en cuestión de días aparecen dos pistas importantes una fotografía tomada por un aficionado cuando el avión sobrevoló su pueblo muestra al avión volando sin parte de la sección de cola y parte de esta sección de cola incluyendo la aleta vertical que mantiene la estabilidad del avión acaban pescándola en una bahía a 160 kilómetros de la montaña estaba a bastante distancia del lugar del accidente o sea que sabían que se había separado del avión antes te preguntas ¿qué pudo causar una descompresión problemas de control y la pérdida de una aleta vertical? al ver el historial de mantenimiento del avión los investigadores descubren que el manparo de presión trasera ya había sufrido daños es la estructura al fondo de la cabina que la mantiene presurizada y se fracturó siete años antes del accidente cuando la cola arrastró sin querer por la pista en un incidente conocido como golpe de cola los golpes de cola pueden ocurrir en una de las dos fases del vuelo o al despegar cuando el avión está en la pista y empieza a ascender o al aterrizar cuando el avión lleva baja la cola y alto el barro sea como sea causa daños reparar el manparo fracturado es problemático la estructura mide más de cuatro metros y medio de diámetro y el avión se construyó a su alrededor para arreglarlo Boeing retira el revestimiento del avión que lo recubre sustituye la mitad inferior dañada del manparo y reinstalé el revestimiento del avión ahora viene el problema para unir las dos mitades del manparo Boeing necesita una placa de empalme doble pero al tener ya puesto el revestimiento la doble no encaja el equipo de tierra de Boeing decide cortar la pieza por la mitad ese es el primer problema el segundo es que el proceso correcto requiere poner dos filas de remaches para sujetar la placa pero solo ponen una fila durante siete años la fila única y la placa dividida han estado aguantando el doble de la carga que deberían aguantar modificaron el procedimiento de instalación pero no tenían permiso se garantiza que la reparación aguantará diez mil ciclos de despegue y aterrizaje el día del accidente el vuelo uno de estrés ya ha vivido más de doce mil ciclos inspeccionan la reparación pero como se ha usado un sellante para tapar el agujero del manparo las grietas que se están formando entre los remaches no se ven el avión es una bomba de relojería por desgracia la reparación no bastó y empezaron a crearse grietas durante su vida útil después de que el avión volviese a llevar pasajeros tampoco hubo un proceso de inspección adecuado el vuelo uno dos tres pasa de los siete mil trescientos metros las grietas empiezan a unirse entre los remaches lo que hace que el manparo falle de forma catastrófica es un fallo estructural que no se debe a un mal diseño sino a una reparación defectuosa y una supervisión inadecuada los fallos estructurales es muy común que se deban a reparaciones o mantenimiento como responsable de mantenimiento me duele decir que cada vez hay más casos hubo al menos dos suicidios tras el incidente un empleado de Japan Airlines que trabajaba con las familias de las víctimas y un ingeniero de inspección que firmó un certificado de navegabilidad para el avión estrellado tras el golpe de cola de 1978 a día de hoy el vuelo uno dos tres de Japan Airlines sigue siendo el accidente aéreo de un solo avión más mortífero de la historia hemos visto los desastrosos resultados de no reparar mantener o inspeccionar bien los aviones el vuelo uno dos tres de Japan Airlines el uno nueve uno de American y el dos cuatro tres de Aloha también hemos visto que puede pasar cuando existe un fallo de diseño como en el vuelo ocho uno uno de United pero son la excepción no la regla cada día tres millones de pasajeros aterrizan sanos y salvos lo más peligroso de volar es lo de conducir hasta el aeropuerto pero a los que sobrevivieron a accidentes aéreos o perdieron familiares en uno las estadísticas no les consuelan han visto y vivido las consecuencias de los fallos estructurales en persona hay fabricantes que hacen máquinas coches ascensores aviones y trenes increíbles cuando te subes a esos ascensores trenes y aviones esperas que funcionen pero cuando la confianza en las máquinas falla te pones en plan cínico conoces las pegatinas de cuestión a la autoridad pues yo sugiero ponernos una de cuestión a la tecnología en la maleta en la maleta la取ta